Y en el café de esta tarde me da muchísimo gusto estar compartiendo este buen café con Rodrigo Saldívar de Jale Vida Verde, haciendo una vida más sustentable. Platícanos de tu proyecto, Rodrigo. Gracias, Ana. Pues muchísimas gracias por el foro, por el tiempo y saludos a todas las personas que nos ven. Fíjate que este es un proyecto que nace para cuidar el medio ambiente. Nosotros estamos convencidos de que todos estamos conectados, tú, yo, las personas que nos acompañan y lo que yo haga de bueno por ustedes se va a repercutir. Claro. Y si en eso metemos el medio ambiente, que todos dependemos de él, pues qué mejor. Nace de que la problemática social generalmente viene de un problema medioambiental. Desplazamiento de comunidades, falta de recursos, sobreexplotación de recursos. Entonces, muchas variables que hicieron que naciera un proyecto por y para el planeta, en el cual nos dedicamos a cuidar de los recursos. En un inicio del reciclado, de cuidar el proceso integral de residuos que se generan por nuestro modo de vida. Es impresionante la cantidad de residuos que generamos actualmente en México y ya ni te digo en los países con mayor índice de consumo. Y cuidando los residuos y entendiendo tus residuos, controlas tus consumos. Entonces, nace de una empresa de reciclaje y con el paso del tiempo el proyecto va evolucionando al día de hoy una creadora de economía circular, de una empresa y un proyecto y una idea que promueve un estilo de vida sustentable, un consumo inteligentemente sustentable, le queremos llamar. Y es que generes menos residuos y que incorpores en tu vida cotidiana productos fabricados sustentables. Oye, y ahorita, Rodrigo, está muy de moda, ¿no? La vida verde, todos los productos que ahora encontramos también en el supermercado. ¿Ha cambiado un poco esto o tú cómo lo ves? Sin duda, bienvenido a todos los proyectos verdes. Bienvenidas todas las ideas que aporten a que tengamos un mundo mejor. Pero creo que falta información al consumidor para que tenga un consumo inteligentemente sustentable. Hay muchos análisis de un producto que te generan una buena toma de decisiones si lo vas a consumir o no. Es decir, si yo quiero incorporar en mi alimentación un producto orgánico que no utilizó pesticidas, está muy bien. Pero si ese producto me lo traen de Filipinas ha generado una huella de carbono, el traslado, para que yo lo pueda tener aquí, en nuestro caso en Monterrey, que no se suele tomar en cuenta. O si yo quiero incorporar en mi vida un cepillo de dientes fabricado de bambú, porque es biodegradablemente más rápido que el plástico, pero han traído un contenedor de China para la fabricación de ese cepillo de bambú, pues quizá la huella ambiental es mucha. Entonces, bienvenida que haya muchos proyectos verdes, pero sin duda hace falta analizarlos para tomar una correcta decisión en el consumo. ¿Cómo podemos hacerlo de manera circular, como tú lo planteas? Sí. Sin duda, todos los procesos generan residuos. No hay un proceso perfecto. Cuando tú haces un producto, sea cual sea, sea una bebida, sea ropa, sea un automóvil, cada parte de su proceso genera un residuo. La economía circular como tal es un concepto que nace de una problemática en donde no podemos acumular más residuos y donde no podemos seguir obteniendo más insumos de la madre naturaleza. La materia no se queda ni se destruye, solo se transforma. Lo que hay es lo que hay. Para que haya un edificio, de repente hay un cerro erosionado. Entonces, lo que queremos proponer nosotros es que si bien generes menos residuos, esos residuos sean dispuestos correctamente para que puedan volver a integrarse en la cadena de valor e incorpores en tu vida cotidiana productos fabricados de tus propios residuos. Es decir, si tú generas mucho plástico, no está mal. Lo que está mal es que lo tires por la ventana o que termine en el río o que termine en el mar. Pero si lo mandas a reciclar, una bolsa de plástico la utilizas más en tu casa que una bolsa de papel. Una bolsa de papel la tienes que usar siete veces para que equivalga la huella ambiental de una bolsa de plástico. Entonces, es ten una vida sustentable, ten una vida con menos consumo, porque sí se puede, pero además incorpora en tu vida diaria productos fabricados sustentables. Rodrigo, ahorita que mencionas la bolsa de papel, sabemos que han cambiado muchos factores en nuestro país. El tema de los popotes, el tema de ahora ya no utilizar bolsas plásticas en el súper y utilizar de telas. ¿Qué hay de estos negocios que utilizan estas bolsas de papel? ¿Cuál sería la buena alternativa? Ya que mencionas que también, bueno, contamina hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí. ¿O no? El problema medioambiental es un problema muy grande. El cambio climático es evidente. En los últimos años, la temperatura promedio en México ha subido un grado. El 70% del Producto Interno Bruto de México está en riesgo por el cambio climático. Guau, eso no lo sabía. Ciudades que están en los márgenes de los ríos o ciudades costeras o zonas que se están desertificando, bosques fragmentados. Es el 70% del Producto Interno Bruto de México en riesgo por el cambio climático. Entonces hay que tomar decisiones. Y ya. Y ya y fuertes. Sin duda, el dejar de usar un popote, por supuesto que ayuda, pero es un porcentaje ínfimo de los residuos, los popotes. El manejo de residuos en México, mira Ana, es fácil verlo en números cerrados. Si fuéramos 20 personas, en México se produce un kilogramo de basura por persona al día. Ese es el promedio. Si fuéramos 20 personas, solamente se recolecta la basura de 18. Hay dos personas de las 20 donde sus residuos no se recolectaron, pero sí se generaron. Es decir, terminaron en algún lugar. De las 18 personas que sí se recolectaron, de 5 personas terminó en un vertedero a cielo abierto no controlado. Entonces, solamente los residuos de 13 personas terminaron en un vertedero controlado. De 7 personas está perdida la basura. Basura conformada el 50% por orgánicos, plásticos, ropa, en fin. Y los popotes es el punto 00000000. Entonces, si bien ayuda, no digo que no. Por supuesto que sí. Pero no se soluciona el problema de raíz. Pero sí nos tiene a todo el mundo hablando de los popotes. En vez de atacar el problema de raíz, que es una correcta gestión de residuos, que es una información, que son acciones por parte de la sociedad, en mejorar tu estilo de vida, que no nos va a llevar a ningún lado como estamos en el interior. Oye, Rodrigo, ¿y cómo estamos? Sabemos que Simepro de aquí se encarga parte de la basura, el relleno sanitario está a tope. No conocemos una estrategia que se esté haciendo de fondo para solucionar este tema. ¿Qué alternativa tú nos pudieras compartir bajo tu conocimiento tendría que hacer nuestro Estado para hacerle frente a ese tema que, la verdad, es muy delicado? Mira, yo creo que Nuevo León tiene todo para ser puntero y liderar un cambio de gestión de residuos y liderar un cambio en pro del medio ambiente. Tiene la mesa puesta. Sin duda, las autoridades tienen un reto súper importante adelante. Pero también hay muchos proyectos. Hay mucha gente que ha propuesto soluciones. Hay jóvenes innovando. Hay empresas con ganas de hacer las cosas bien. Siento que lo que ha faltado es una correcta sinergia entre sociedad, iniciativa privada y autoridades, en donde haya un foro, en donde se escuchen las propuestas, porque no es solamente generar más rellenos sanitarios, sino es llevar menos residuos a los rellenos sanitarios. Que se recicle más. Que se recicle más, pero que se generen menos residuos. Exacto. Que se recicle más de los menos residuos generados. Exactamente. Hay un diseño de producto que se le conoce como ecodiseño. El ecodiseño es generar un producto desde cero en el cual en todos sus pasos de un ciclo de vida genera menos residuos. Entonces, si logramos que todas las empresas incorporen ecodiseños, si logramos que todos los productos se hagan sustentablemente, si logramos que la sociedad realmente reduzca un nivel de consumo innecesario de muchos artículos, se van a generar menos residuos. Y esos menos residuos van a ser más fácil de administrar por parte de las autoridades. O sea, no es cuestión de hacer más rellenos sanitarios. Es cuestión de bajar los residuos que generamos. Y tú te dedicas, aparte de eso, platícanos. Tienes este proceso de reciclaje que se convierten en productos y me llamó profundamente la atención Jale Vida Verde por eso. ¿Cómo lograste diseñar este modelo de negocio que te esté funcionando, que esté ayudando a la economía de las familias y aparte a la economía también de quienes compran estos productos? Fíjate que sí. O sea, es un proyecto que nos apasiona. La verdad es que es un equipo de trabajo extraordinario al que conforma Jale Vida Verde. Jale Vida Verde nace de una recicladora, efectivamente, que tenemos prácticamente 15 años reciclando y manejando los residuos de muchas industrias. Estos residuos que se generan de los procesos industriales tienen un proceso dentro de nuestro reciclador, que se llama Yo Reciclo. Una vez que se han procesado, se vuelven a meter a la industria como una materia prima secundaria. ¿Como qué? Como los plásticos, las fibras de cartón, para que puedan volver a ser utilizadas. En el caso de Jale Vida Verde, nosotros hacemos una capacitación, hacemos un plan de manejo integral de residuos, nos quedamos con los residuos, los clasificamos y luego elaboramos un portafolio de productos que ponemos a disposición de las personas que nos han dado sus residuos. Ok, por eso es circular. Por eso es circular. Si tú ves un proceso de cualquier producto y basándonos en el abecedario y tú pones la A como la obtención de materias primas de un árbol, de la tierra, del agua, de una mina y la B como lo transportas a una fábrica, la C como le das a un proceso, la D, la empacas, bla, bla, bla y la Z termina el relleno sanitario. Si tú cortas la Z porque estás reciclando, también cortas la A porque metes al proceso producto que salió del reciclaje. Dejas en paz a la madre naturaleza, dejas en paz los rellenos sanitarios y se vuelve circular. Y se puede hacer una microeconomía circular. O sea, se puede hacer que en casa de Ana, los residuos que genera Ana, se utilicen para fabricar productos que Ana incorpora en su vida cotidiana. ¿Como qué? ¿Como qué productos hacen ustedes que vuelven a la vida? Pues mira, unos productos que todos usamos o todos deberíamos de usar son productos de limpieza. Ok. Entonces es un portafolio muy noble que hemos usado en intercambio. Entonces un cepillo para barrer, por ejemplo, se puede hacer de fibras de PET recicladas. Entonces el gramaje de las fibras con las que barres están hechas del equivalente a cuatro botellas de agua. Y las tapitas que es poliproa, de eso se hace la base, donde se meten las fibras de la escoba. El mango metálico viene de residuos metálicos de latas, por ejemplo. Ok. Entonces de muchos productos que ya tuvieron una vida útil, tienen una segunda oportunidad de tener una vida útil en un nuevo producto. Interesante. ¿Y esto no es caro? Siempre vemos que si lo más natural, que si lo ecológico es más caro o las personas tienen a veces esa percepción. ¿Tú qué opinas? Yo opino que no debería de ser más caro. Ok. Pero hay un ambientalismo desde el privilegio. Hay muchas personas que demandan productos orgánicos, que demandan productos que no dañen el medio ambiente, desde un privilegio. O sea, es muy fácil decir, no utilices tu coche cuando no te tienes que levantar a las cinco de la mañana para ir a la obra para trabajar. O este, ten una huerta en tu casa cuando tienes jardín en tu casa. O sea, es muy sencillo. Entonces, para esas personas, algunas empresas, para mi gusto, han mal utilizado la demanda de productos ecológicos queriendo generar un producto con un margen altísimo. Hay un concepto que se llama Green Wash, que significa hacerte creer que es ecológico para que pagues un poquito más. ¿Cómo? Muy fácil. Haciendo una caja de cartón un poquito más cruda, poniendo tonos verdes, poniéndole una hojita. Y tú crees que es ecológico y lo compras. Y estás dispuesto a pagar 300 pesos por algo que realmente te cuesta 100. Entonces, efectivamente es más caro, pero no debería de serlo. Lo que proponemos nosotros es que sin cambiar tus hábitos y sobre todo cuidando tu presupuesto, puedas cuidar el planeta. Si vas a usar un producto para lograr los trastes, ¿por qué no usar un producto que no altere el pH del agua y que sea biodegradable? Si va a estar envasado en una botella, ¿por qué no mejor que esté envasado en una botella o fabricada de material reciclado o reutilizada? Si vas a barrer, pues ¿por qué no hacerlo con un producto hecho de material reciclado? No es mucho más caro. Tiene un proceso adicional porque hay que recolectarlo, hay que lavarlo, hay que separarlo, pero tampoco es que sea que te laves los dientes con un cepillo de 300 pesos cuando hay de 20 en el mercado. Le estás dando la opción de cuidar el planeta a un nicho de personas muy pequeños. Rodrigo, muchísimas gracias por tomarte este café conmigo. No, hombre, al contrario. Muchísimo éxito en tu proyecto y nos estaremos sumando próximamente. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Esperen el siguiente episodio. Atrévete a hacer. ¿Y si nos tomamos un café?